El tema de un lugar, aquí en Ramón, que está aquí en la marcha, lo tenemos en el T. Aquí en la marcha, a lo mejor, que se va a meter por eso, a lo que se viene, lo importante es lo que es lo que habrá que tener, si somos capaces de aguantar esos agriones, vamos a tener por eso. Y cuando más problemas tiene su equipo, es por lo que va muy difícil. Mañana salimos a las 8, comeremos en Ramón a la media, echaréis siesta. Un, dos, tres, ¡na hora!